La mejor receta de carne picada que he hecho nunca. Súper delicioso. Increíble. Me ha encantado esta receta que os voy a enseñar ahora. Empiezo picando una cebolla entera, la voy a dividir en rondas así. Como puedes ver. Luego, voy a aflojar sus aros. Porque los necesito muy sueltos y con esta cebolla voy a forrar nuestra fuente. Y encima pongo una generosa cantidad de aceite de oliva. Lo dejo reservado aquí. Y ya tengo conmigo 600 gramos de carne picada. Y en esta sartén añadiré los condimentos necesarios para que quede sabrosa. Sal al gusto. Una cucharadita de comino. Una cucharadita de pimienta negra. Pimentón. Tres dientes de ajo machacados y con las manos lo voy a mezclar todo. Antes de poner el aceite de oliva. Quiero mandaros un gran abrazo que esté en sintonía con nuestro video y con mis manos voy a formar unas. Albóndigas con esta carne picada. Y las voy a disponer encima de la cebolla en nuestra fuente. Y así voy a formar varias albóndigas y las voy a poner todas aquí, bien organizadas. Voy a rallar ahora una patata de tamaño medio. Patata rallada. La voy a añadir encima de la carne. Las pondré encima de cada una de las bolas de carne ya formadas. También añadiré un huevo cocido que rallaré sobre las patatas. Rallaré el huevo entero. Incluida la yema y por encima. Añadiré mozarella. Yo utilicé 150 gramos de mozarella y por último. Añadiré la mayonesa. Horno a 180 grados y 25 minutos después. Aquí está nuestra preparada y deliciosa carne picada. Prepáralo en casa y cuéntanos cómo te ha ido. ¿Qué te ha parecido nuestra receta de hoy? Aquí fue súper aprobado. Espero que también te guste. Saludos cordiales y nos vemos en el próximo video.